Yo te conozco, tú me conoces, nosotros nos conocemos, ellos no se conocen, nadie se conoce. Habitamos la misma ciudad, vivimos bajo el mismo cielo, respiramos los mismos virus, pisamos las mismas aceras, tenemos en común un panadero, cantamos las mismas canciones. Un teléfono nos une, nos prestamos un jersey, usamos llaves iguales, cenamos la misma cena, nos amamos. Yo te regalé una rana, un caracol, Sin embargo, tenemos nuestros apellidos distintos. Dime quién eres, desconocido vecino. ¡Gracias!